Nos interesa saber ese lado de sobre todo las propuestas de los candidatos a la presidencia, todos los ecuatorianos, mejor dicho, estamos con expectativa. Y esta noche, Telerama transmitirá el debate presidencial organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil en conjunto con la Universidad Espíritu Santo y más de 130 organizaciones sociales. Este se realizará presencialmente, pero sin público, por la pandemia. En el centro de convenciones de la UES, ahí en este momento, se encuentra nuestra compañera Andrea Camacho para que nos cuente los pormenores de cómo se desarrolla la organización de este debate y todos los detalles, porque estaremos muy pendientes de eso en la noche. Mientras tanto, Andreita, cuéntanos todo, por favor. Buenos días. Buenos días con todos. Un gusto poder volver a saludarlos esta mañana. Y efectivamente estoy en el centro de convenciones de la UES. Acá se realizará el debate presidencial organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y esta universidad acá ya está casi todo listo, ya están las sillas puestas, ya está todo preparado para lo que será esta noche, a las 8 de la noche, el debate presidencial donde el día de hoy estarán ocho candidatos, quienes son Guillermo Lazo, Giovanni Andrade, Gerson Almeida, Paul Carrasco, Guillermo Sely, Pedro José Freyle, Javier Herbas y Andrés Arauz, pese a que este último aún no ha confirmado su asistencia, sin embargo, también hay una silla para él. Quiero comentarles que este debate será organizado por primera, un debate presidencial por primera vez organizado en conjunto con la Academia y otras organizaciones de la sociedad civil. Y ahora estoy con el rector Joaquín Hernández, quien es rector de la UES, y me va a comentar acerca de la importancia de la participación de la Academia en este tipo de eventos. Bueno, muchas gracias. Efectivamente es parte de nuestra misión el abrir estos espacios donde los candidatos puedan exponer sus razones, sus argumentos con toda libertad, porque la universidad es un espacio precisamente que privilegia la exposición de las ideas, los debates respetuosos. Entonces esto es parte de la contribución de la universidad con la sociedad, decirle, miren, esto es lo que las personas piensan hacer y ya es obviamente su decisión ver por quién se decide. Rector, ¿los estudiantes también han participado en la organización de este debate? Mire, hay varios participantes en esta organización. Yo quiero agradecer a más de 130 organizaciones que están desde la Cámara de Comercio de Guayaquil con las que somos coorganizadores, muchísimas cámaras de producción, pero además universidades como la SPOL, la Universidad de Guayaquil, la ULEAM y también la Red de Maestros. Es decir, tenemos más de 130 entidades que están laborando, ayudando para oficiar este evento. Nuestros estudiantes evidentemente han colaborado, están colaborando en los diversos aspectos que implica la producción de este evento. ¿Y los candidatos han estado también de acuerdo con todas las preguntas que se han elaborado y cómo se ha llevado todo el proceso? Por supuesto. Los jefes de los diferentes equipos de los candidatos han estado presentes ante notario y se han puesto de acuerdo en la modalidad que va a tener el debate. Hoy día estamos preparados para recibir a las primeras ocho candidatos y el día viernes, como usted señaló, vamos a recibir a los siguientes ocho candidatos. Todo el orden, la secuencia va a ser, o está más bien dicho, de acuerdo con lo que se ha aprobado y registrado. Por supuesto, no hay público. Las razones de pandemia nos impiden, peor ahora que hay estas noticias. Pero esto, gracias a ustedes, los medios de comunicación, a quienes quiero agradecer a nombre de la universidad, su gran apoyo será transmitido a todos los ecuatorianos para que tengan una idea clara de qué es lo que se les está ofreciendo en esta coyuntura. Muchísimas gracias, Rector. Y cabe mencionar que los temas de los cuales se debatirá el día de hoy son generación de empleo, política tributaria, corrupción, pandemia y sistema de salud, competitividad y sector externo. Estos son los temas en los cuales girarán las preguntas el día de hoy a las ocho de la noche y el día de mañana también la segunda parte de este debate que por primera vez tendrá otra modalidad distinta a los debates habituales porque la moderadora, que es Andrea Bernal, ella tendrá la oportunidad de repreguntarle a los candidatos y así mismo los candidatos podrán hacer acotaciones a las respuestas de los otros candidatos. Compañeros y amigos televidentes, la cita está hecha para esta noche a las ocho de la noche por Telerama, no se pierdan este debate presidencial para que ustedes puedan conocer todas las ideas y todas las respuestas de los candidatos a la presidencia de la República. Ahora vamos con ustedes a estudios. Muchas gracias.